¿Por qué Barbilla dejaron de hacer las operaciones de jardín? No lo dejaron, lo que pasa es que es complicado quedar con ellos Bueno, vamos a ver primero dónde tienen el teleport Y depende por dónde tenga el teleport es por dónde vendrán ellos ¿Qué te has pillado tú? Yo me he puesto sniper Lo tienen aquí a mano izquierda el teleport Es bueno saber Madre mía Me cargué unos cuantos ahí Tres Tres Me he cargado ahí bombardeando Me estoy cogeando Me he hecho plantas Hala Cuatro Empezamos modo sniper Modo sniper on A ver hasta dónde llegamos Sniper Llego seis La van a pillar rápido No saben cubrir nuestro equipo Esta de acá Soy el único adentro Si, yo no voy a entrar Yo estoy de sniper Si, si, pero mi demás equipo Somos Si, ya, pero no se lo que hacen Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho De diez personas que somos Descontándote a ti Una adentro del círculo Pues como que no A mi me suele pasar mucho Bueno, durante que consiga Hacer cinco bajas por base Si llegamos hasta el final y mantengo Que no me maten, puedo hacer una buena racha Igualmente con el cactus este Si Ahora miraré Ostras, no me he fijado Que he pasado He pasado por ahí Por la playa Y no me he fijado Si estaba Si tenía el teleport Creo que lo tienen arriba En las escaleras Ahora voy a mirarlo No te preocupes Ya envío Envío mi drone Está 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 en la playa Es decir Que vendrán por la playa Si, está acá Hola, ¿ya están pillando? Es de risa Orale Muy buenas Han cogido casi toda la base Por una vez que llegan No puede ser eso Mira, ya está Ya lo han pillado No puede ser Esto es muy malo Es que no sé No puede ser No puede ser No puede ser Puede ser Y eso porque yo me fui tantito A lo del teleport Dice que Porque pensé que iban a cubrir ahí No, pero no te tenías que preocuparte Porque yo Llego con el drone volando Y lo puedo bombardear Pero mira Ya tengo los 10 Menos mal Ahora voy a mirar El teleport Donde está Bueno Estoy dentro de la media Está aquí en la derecha Al lado Al lado de la montaña Pero entonces Tú dices que Te ocupas ahí del teleport Mientras yo cubro acá ¿Para qué? Ya, pero por mucho Como ocupes del teleport Si nadie va Si nadie defiende No duran nada Las bases Por eso 11 Pues sí Pero si es que vienen directos Y no utilizan el teleport La vergüenza es esa Que no utilizan el teleport ¿Te crees que no le he matado? ¡Hala! ¿Estoy dando disparos Al aire? ¿O qué pasa aquí? Voy a poner minas en la base Espero que no pase Como el otro día Que justo cuando quería Que cogieran La base Se ponen a coger Y se los mata las minas Los últimos segundos Sí, es lo que Por eso las pongo ahora El video que había subido Que estaban Están cogiendo los estos A los últimos segundos Todos venían igual Es muy pronto aún Aún quiero que aguanten Uy Están pillando ahí Son zombies invocados Vamos equipo ¿Puedes tirar una granada O algo O llamarles la atención? Que si no Venga, venga La van a pillar Si es que no han puesto El teleport Si lo bueno Es que no han puesto El teleport Créeme Sí La letrina esa Que no me deja ver Tengo un zombie ahí 14 Ya queda un minuto Ya podéis dejarles Si queréis Yo creo que Se van a poner listos Y hasta van 15 No van a poner Estoy casi seguro No, no Ya les queda Muy poquito tiempo 16 Tienen que poner base Por favor El único que entra No le voy a ni disparar Mátalos a todos Bien, bien ¿Quién le ha matado? Son torpes ¿Por qué lo matáis? ¿No quieren puntos? ¿O qué esta gente? Es que es verdad Bien, perfecto Ya, ya capturé Menos mal, tío Qué susto he pasado Qué miedo he pasado Qué miedo he pasado Córrele, córrele, córrele Estoy corriendo, estoy corriendo 18 19 19-0 Quedan dos bases Si pillan esta Y pillan la siguiente Puede llegar a 30 Pero con facilidad Además ¿Qué otro lanzaguisante Será fuerte? Agente guisante El agente guisante Y el tóxico Para mí son los mejores El de hielo No está mal Porque congela Y los deja ahí paralizados Pero Como tiene poquito daño Como todos los de hielo Pues Yo casi casi Prefiero Tienen el teleport En el lado de Y es que no ponen El teleport La gracia de todo Es que no lo ponen 20 21 Oh, ha esquivado Ya están incurriendo Demasiado pronto 23 24 24 Lástima Tenemos una en el techo 25 Necesito 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 Vida Cuanto queda tiempo Dos minutos Aún podemos darle Un poquillo de vidilla ¿Tú crees que lo consiguen? Están a punto No, no, no Quita Uy Ahora entran Ya lo han conseguido Corre, corre Uy Ya me iba a matar El otro 26 Jack 26 26 26 De momento Uy Pero no ¿Sí grabaste o no? Estoy grabando Sí, creo Sí Estoy grabando Si quieres saludar Saluda Pasen por mi canal Pasen por mi canal ¿Para qué? 27 Es que Sí que Este Cuando empiezo ¿Ves que te digo lo de Que pongas a lo mejor Me hagas un poquillo de Ahí poniendo el link Del canal Siempre lo hago Pero cuando juegan Juegan conmigo Dicen que tienen canal Ajá Pero Pues Como dices tú Ahora sí que Pues Lo importante es que No te preocupe tanto Si No porque es muy injusto Sí Uy lo han quitado Un montón de vida Uy acá arriba Bueno de todos modos He ido subiendo Poco a poco Ahí con Con todo el apoyo De todos los Ahí los Suscriptores Poco a poco Tranquilos Y esto Es muy injusto Yo tuve Te tiene que gustar Porque es muy Es muy injusto Es muy injusto Hay gente que lo hace muy bien Y no tienen Por ejemplo Como los showmans Que no son ni jugadores Se autoproclaman Gamers Y no son gamers Realmente son showmans Porque no se pasan A jugar al 100% Ni juegan con los suscriptores Ni hacen nada De un gamer Vamos Simplemente juegan Llevo 30 30 a 0 ya Están pillando la base Están pillando la base Estoy rodeado de estos La ha pillado Eso tendría que decirlo yo No me digas Que yo te he quitado En la racha No, no Voy 30 a 0 Y ahora me voy a subir A los cañones A los cañones de lino Porque aquí Para matar Me va a costar mucho A ver cuántos se lanzan ¿Tú vigilan la base O te vienes a los cañones también? Sí, ya estoy en los cañones Ah, vale Pues a ver si vigilan la base bien Porque han pasado unos cuantos Espérate No dispares hasta que veas Que levanta mucho vuelo Bueno Están haciendo la aposta Oh, qué rabia Sí, están todos yendo por abajo Este, este, este Vale 31 Oh, ese no le veo yo esto Ahí cae 32 Se me acaba en la munición Se me acaba en la munición Está a punto de destruir Se me acaba en la munición Están llenando de... ... 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 ¡Uy! ¡Qué mal! Lo único que no me acomodo en el guisarte, este agente guisante, es que es como el guardabosques. Por supuesto. Disparo. O sea que no he corrido con el asillo. ¿Quién está dando la... esta? No sé, pero están destruidas. Yo llevo 33 y no me daré la jugada. Vamos a ir adentro, a ver qué puedo hacer. Hay que llevar rachita de dos. Muy buena. Y me voy a llevar otra. No me pongo ahí donde estás porque luego... 34. Bueno, nos ponemos dos en un mismo lugar. Luego, luego se identifican y si llevas racha, el otro te puede hacer perder. Sí. Exacto. Bien dicho. Queda un minuto, hay que aguantar un minuto. Lo están masacrando, tío. Acá, acá está un... Ya. Ahí viene. Ahí viene. 36. Casi me matan ahora, tío. 36. Ha faltado poco, eh. Ya estáis ganado. Uff. 36 a 0. Con el cactus. Con el francotirador. Uff. Difícil ahí, eh. Han estado a punto de matarme al final Y es porque esta parte de aquí Porque el cañón ha durado poco de dinero que si no De todos modos tú te haces las rachas con los que sea, cabrón A ver, sí, 36-0 36-0 Para que vean cómo se debe jugar el cactus ahí No, para que vean que también se puede hacer racha con las plantas Se puede hacer rachas las Incluso he hecho mejor racha que con el supercomando, por ejemplo Bueno, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, deuuu